Le hemos pedido a Francisco Martín Moreno, escritor, usted lo conoce, historiador, columnista, en fin, y colaborador también en este espacio. Le hemos pedido que nos recuerde un poco todo lo que él planteaba en la primera edición de su libro México Sediento, que data del año 2003, y que ahora ha sido reeditado, supongo que corregido y aumentado. Por supuesto. Francisco, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Pepe. Pues encantado de platicar contigo. Yo creo que este es el tema más importante que hay, más allá de las exportaciones, del déficit, de todo lo que te pueda decir. No hay un tema más importante que el tema del agua. Yo leí en tu libro la primera edición de 2003 todo lo que ocurrió en la capital de la República Mexicana a lo largo de la historia con el tema de las inundaciones y también con la falta de agua. Y dices, tú hablas en algún momento que tuvo que ver la independencia con el agua, tuvo que ver la revolución con el agua. ¿Y qué estamos viendo ahora que no hay agua? ¿Qué estás previendo? Pero antes que eso, Pepe, yo te diría, cuando llega Cortés a México, le escribe unas cartas, las cartas de relación que le escribe Cortés al rey, y le dice, es curioso, pero aquí en Tenochtitlán hay 39 ríos navegables. Era el río de la piedad, el río Churubusco, el río, ¿qué te voy a decir?, de los remedios. El río de San Joaquín, ¿qué hicimos con esos ríos? Los entubamos, Pepe. Algo así como si los franceses entubaran el seno. Hicimos negocios, los que dijeron todo eso, hicieron un gran negocio. Bueno, por supuesto que sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que entubamos los ríos. Ahí comenzó la debacle hídrica de este país. Y después, ¿qué sucedió? El lago de Texcoco llegaba, obviamente, hasta Texcoco, pero llegaba hasta la caseta de la carretera a Querétaro. Pero, ¿qué queda del lago de Texcoco? Nada. Y además hubo incendios, además devastaciones, además hubo tala inmoderada. O sea, hicimos todo lo posible por provocar la resequedad. Se mueren los ríos también. Pero lo más importante también que vale la pena subrayar, Pepe, es que en el año 1940 éramos 1.8 millones de personas en la Ciudad de México. Hoy somos 22 millones. ¿En el área metropolitana del Valle de México? Estamos tomando en cuenta el área conurbada. Éramos casi 2 millones, ahora somos 22. Y en la República éramos... ¿Te acordarás un anuncio de la cervecería? Una cervecería que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Ahora somos casi... somos más de 130 millones. Si tú me dijeras que en paralelo estuvimos construyendo obras de infraestructura, en algún momento se dio, claro que se dio, pero después se abandonó. A ver, en esta administración no solo no se construyeron obras de infraestructura hídrica, sino le quitaron recursos a SACMEX y le quitaron recursos a Conagua. No hicimos nada. Pero desde... yo publiqué mi libro en el 2003, cuando era jefe de gobierno López Obrador, ya se veía venir esta catástrofe. No es nada nuevo la... vamos, la resequedad ambiental y todo lo que está ocurriendo. Y desde entonces yo me di cuenta de la debacle que venía. Y por eso escribí la novela, pues, ya hace, sí, 21 años. Una novela que también trae su elotismo, en fin. Sí, sí, bueno, por ejemplo... Porque es una novela, claro. Mi principal personaje se llama Melitón, que es un ingeniero hidráulico. Tiene tres hijos con una mujer bellísima. De repente la mujer ya lo rechaza en el lecho, lo rechaza. Y él se enamora del PIDIA, su secretaria, ya en la Comisión Nacional del Agua. Se enamora perdidamente de ella y él de él, ¿no? Y entonces tiene relaciones y ya le dice, ya viene la sequía. Van a venir, van a haber millones de muertos. Yo quiero embarazarme, tener un hijo tuyo. Y dice, sí, pues, vamos a probar, que es lo más divertido, ¿no? Probar. Y nada, pues, que no se embaraza. Y entonces ella va a ver al médico y le dice, está usted perfecta, señora. Pero que venga su marido. Pero yo, ¿cómo voy a ir si tengo tres hijos? Bueno, voy. Y entonces le hacen un recuento espermático y resulta que tiene cero espermas. O sea, entonces tienes una... ¿De quiénes eran los hijos? Y tienes tres hijos. Y los quiere como si fueran suyos, ¿no? Sí, porque él dice, no serán hijos de mi sangre, pero son hijos de mi vida. Dice él, ¿no? Pero bueno, entonces imagínate el conflicto. Entonces tienes una sequía ambiental y una sequía espermática. Y unos arrebatos amorosos, realmente tremendos. Bueno, ¿a dónde vamos a ir a dar? ¿A dónde vamos a ir a dar en la Ciudad de México si sufrimos una sequía como la que tú estás pronosticando, novelísticamente hablando? Novelísticamente, pero ya también, como tú bien lo apuntaste, Pepe, dijo con agua que se va a acabar el agua en el día cero. Veintitantos de junio. Desde el 26 de junio se acaba el agua. Y ya dijo Martí Batres que es milagroso porque él convierte el agua sucia en agua limpia. Sí, claro. Ya viste, ¿no? Ya viste, sí, claro. En la Benito Juárez, ¿no? Que queremos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, Pepe. ¿Viste el spot que hicieron en el gobierno de la Ciudad de México para demostrar que el agua de Benito Juárez está limpia y no está contaminada, ni apestosa, ni es tóxica? No, no, ese no lo vi. No, hombre, ese es imperdible. Pero a ver si lo podemos rescatar la producción. Pero te puedo decir, Pepe. Mira, lo voy a poner para que lo veas y te vayas para atrás. Mira. No tiene color, no tiene sedimentos, tampoco tiene olor y no tiene... ¿Cómo ves? La iglesia de la luz del mundo iluminó a Martí Batres y convirtió el agua sucia en agua de la fuente que limpia de repente. Entonces, cientos de miles de personas... Es milagroso. Sí, esos cientos de miles de personas que sí padecieron la gasolina en el agua son unos embusteros, Pepe, son unos mentirosos. Está clarísimo, ¿no? Porque hubiera hecho el milagro antes, me imagino, antes de que pasara todo esto. ¿Qué es más difícil, el arte de decir mentiras o el arte de decir la verdad? Yo creo que el arte de decir mentiras tiene que ser más astuto y más hábil. Sí, decir la verdad como que es más sencillo. En esto del agua, ¿qué nos están diciendo? Una gran mentira, nos están dorando la píldora. Pero claro, Pepe, hay 280... ¿Qué va a pasar? Hay 280 colonias en la Ciudad de México que se están abasteciendo con agua a través del sistema de tandeo de pipas. Y cada pipa cuesta una fortuna y cada vez cuesta más. Y un día se va a acabar el agua también con las pipas, está muy claro. ¿Va a haber puñaladas por el agua? Por supuesto, pero a donde quiero llevarte, Pepe, que es el tema central que yo discutí con muchos ambientalistas para hacer la novela, es que la gente dice, ah, es que si se acabe el agua me voy a ir a bañar a casa de mi suegra. No, tu suegra tampoco va a tener agua. Ah, entonces me voy a bañar al club. En el club tampoco va a haber agua. A donde quiero llegar es que en la Ciudad de México hay aproximadamente 9 millones de excusados. 9 millones de excusados. Que si no hay agua, no se va a poder desahogar el excusado. Y entonces, ¿qué va a hacer la gente? En lugar de soportar la pestilencia doméstica, harán sus necesidades en las calles. Quiero ver a 22 millones de personas haciendo sus necesidades en las calles. Esta es la gran tragedia hídrica y sanitaria que el señor Batres no alcanza a ver. El agua se está acabando. Bueno, hay que ver cómo está Valle de Bravo. Ya hay que ver cómo está el sistema Kutzamala, Pepe. Hay que ver cómo está Cuitseo. Hay que ver cómo está Egojanitzio, Chumpango. Todo se secó. Y bueno, por más que nos saquen fotografías, pues cualquier persona puede ir a estos lagos y ver lo que está sucediendo. Entonces, ¿tú crees que han hecho una campaña para ahorro del agua? ¿Tú te acuerdas una que hicieron hace mucho tiempo que decía, un niño que decía, ciérrale, ¿no? Sí, sí. Otro que decía, Dios te da el agua, pero no la entuba. Aquí lo preocupante es que sí tenemos nosotros todos los recursos hídricos, porque llueve más de la mitad de lo que consumimos, pero no recargamos los mantos freáticos. ¿Qué va a detonar la falta de agua en el ánimo social? ¿Qué va a detonar? Va a ser, Pepe, un escándalo terrible y creo que políticamente va a tener, electoralmente va a tener una gran trascendencia. Porque la gente, lo que no pueden decir las autoridades del señor Batres ni el presidente de la República es que es un problema del calentamiento global y por eso no hay agua. No es cierto, porque si fuera cierto, pues mira lo que le pasaría a Nueva Delhi, a Shanghai, a Pekín, a Tokio, a París, a Londres. Y no les va a pasar esto, porque tomaron las providencias para hacer una infraestructura eficiente. Y en lugar de aquí, a este gobierno le importó muchísimo más, Pepe, tener un litro de gasolina que un litro de agua. Si esos 440 mil millones que se gastaron en la refinería cuando están construyendo ya coches eléctricos, si esos 440 mil millones los hubieran invertido en infraestructura hidráulica, no tendríamos estos problemas que estamos padeciendo ahorita. Pero no solo no lo hicieron, sino le quitaron recursos a las instituciones que estaban encargadas del abasto de agua en la Ciudad de México. Entonces, el problema que se nos viene es un problema verdaderamente delicado. Se va a ir López Obrador a tu yugular porque va a decir, este es un adversario de la Cuarta Transformación. Es un enemigo del pueblo. Sí, nada más que cuando se acabe el agua, como ya se está acabando, hay muchas colonias. El señor Batres tendría que salirse de su oficina una media hora para ir a las colonias y ver cómo la gente está ya bajando a los piperos de las pipas, aunque dice agua no potable, se están robando las pipas. Está temblando por el miedo que puede significar perder la Ciudad de México. Sí, claro, pero... Porque el agua puede ser el detonante de una derrota, no solamente en Benito Juárez, ¿eh? No, no, claro que no. En toda la ciudad... Bueno, ya en el 2021 perdieron nueve de dieciséis alcaldías. Y ahora, bueno, yo creo que van a perder las que tú quieras. El problema del agua es un problema verdaderamente serio y que no espera, Pepe. Entonces, por eso es tan importante dar la voz de alarma. Y sobre todo, que salga el señor Batres diciendo en una campaña de publicidad, ahorren agua. Esta es la manera de ahorrar el agua. Y hay muchas técnicas para ahorrar agua. Sin embargo, no lo hacen. Claro, tampoco lo van a hacer en plena campaña electoral cuando falte un mes y medio, ¿verdad?, para las elecciones. Pero con lo que no van a poder luchar va a ser con la sequía. Y cuando abra la llave del agua y no salga el agua, ahí es donde quiero ver al señor Batres y al presidente de la República. Gracias, Francisco, por visitarnos y traernos a cuento otra vez tu libro, que tiene ya una segunda edición y le está yendo muy bien, entiendo, en ventas. Sí, ya son más ediciones, Pepe. Lo que pasa es que sí... Bueno, me refiero a una reedición. Reedición, sí, eso sí, es una reedición. Muy reciente. Muy reciente, sí, de hace un mes. Y bueno, tenemos muchos recursos, podríamos salvarnos y seguimos extrayendo agua del subsuelo a profundidades tremendas, pero es una agua muy tóxica. Y mientras tanto, todo lo que eran las posibilidades de recarga del acuífero era el ajusco. Y tú ves cómo está creciendo la mancha urbana del ajusco. México, sediento, Francisco Martín Moreno, un libro líquido. Sí, 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 muy líquido. Mientras tanto, mientras tanto. Que te vaya muy bien, Francisco, gracias. Vamos a una pausa breve, volvemos con más.